¡Música, maestro! ¡Vamos! La fiesta del gran show vuelve a brillar. ¿Así arrancamos con todo? Este lunes, 22.30, los homenajes siguen deslumbrando al país. Increíble lo que vi, pero realmente. Preparate para vibrar en el show más impresionante de América Latina. Ese picoteo que hace piquina, ¿sí? ¿Cómo? Unos yetés. No sé ni qué me estás hablando, pero... Show Batch. Cuando va arriba, tremendo. Este lunes, 22.30, prendete al 13. Al final, la vida sigue igual.